Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución a la resalida o como se diga, de los dos SBCs que vinieron a salir que me parece bastante bien que hagan esto porque la gente que no se los alcanza a hacer ahora se los puede hacer y los sacan a precio mucho más accesible ya cuando no son tan meta en el juego. Este minder me parece una buena opción para darle química a Van Dyck, tiene elevado en elevado, tiene buenas stats para hacer un box to box, tal vez le falta un poco de ritmo, de velocidad, pero tal vez con un sombra ancla o algo por el estilo funciona un poco mejor. Porque tiene buenas stats en general, me parece que va a ser buena carta y lo encontramos por 50.000 monedas, gente que está la solución, ya que ahora en esta actualización que sacaron del SBC ya se nos pide una plantilla y esta sale 50.000 más que nada porque nos pide como saben una carta IF, pero pues si tienen ustedes alguna en el club que puedan utilizar, ahí se ahorran bastantes monedas. Yo no me lo voy a hacer porque no lo voy a utilizar, pero si a ustedes les viene bien para hacer química o algo, es buena opción honestamente. En portería Jan Sommer, 4.000 monedas en ambas consolas, también el día de hoy han salido los icon swaps, así que es otra opción que tenemos por ahí para sacarlo, me parece que yo voy a ir a por el 100. Henderson, 3.500 en Xbox, 2.500 en play, porque es el que mejor me viene para mi plantillo, para quitar a Makelele y ponerle a 100, espero que vaya bien a 100 porque me dan un poco de miedo sus work rates. Work rates, para Blanca, 4.400 en Xbox y 4.600 en play, porque tiene alto, alto y para un medio centro defensivo suelo preferir que tengan alto en defensa y bajo en ataque, pero pues pueden funcionar. Raúl Albiol, 3.500 en Xbox, 3.200 en play, igual ahí ustedes, déjenmelo comentar a la gente cuál se van a hacer de los que les voy a traer de los icon swaps. 3.800 en Xbox, 3.700 en play y este Bartra. Espero que sigan sacando estos flashbacks baratos, bueno estos re-release baratos de SBCs, 2.400 en ambas consolas, este y a Ramendi. Del otro lado vamos a poner a Javi Martínez, a ver si sacan uno que me interese un poco más. Javi Martínez, 4.500 en Xbox, 4.300 en play. Por ahí Piqué, si lo sacan barato, Piqué, si me lo haría yo creo. Ramzi, Aaron Ramzi. Ramzi, 2.200 en ambas consolas, luego pasaríamos al otro MC, donde está Rabiot. Adrian Rabiot, 2.600 en Xbox, 2.700 en play. El otro medio centro es Alberto, Luis Alberto. 5.000 en Xbox, 4.000 en play, este Luis Alberto. El Pipa, vamos a buscar Pipa. En su carta IF de 86, vale 20.000 monedas en Xbox, 24.000 en play. Y con esto completaremos la plantilla gente, así que dejen su like, comenten y suscríbanse para que estén viendo más videos gente. No olviden seguirme en Twitter y Twitch, que Twitter está en mi descripción. Y en Twitch vayan a buscarme como BizGuard. Y apoyen el canal gente, suscríbanse, chequen la descripción y todo. Porque el día de ayer y antier me ha quitado YouTube unas cantidades de escriptores bestiares. Pasamos de 4.500 a en el Analytics me dice que 4.000. Así que apoyen el canal gente por favor. Y hasta el próximo video.